Estamos de regreso en Noticias de la Ciudad, gracias por acompañarnos rumbo a las elecciones 2019. Esta mañana los fiscales de los diferentes partidos políticos eligieron el diseño y posiciones para el próximo proceso electoral. Nuestra compañera Yasmin Ávila está en el lugar para brindar los detalles. Adelante. Muy buenas tardes, efectivamente continuamos en esta elección de la posición dentro de las papeletas electorales a los diferentes cargos de elección popular. Un día sumamente importante para este proceso electoral, puesto que los partidos políticos hoy están decidiendo ya en qué posición quieren aparecer dentro de las papeletas electorales para este 16 de junio. Se inició desde horas de la mañana eligiendo las posiciones de la papeleta presidencial, que fue la primera en elegirse. ¿Cómo se hizo este sorteo? Pues prácticamente los primeros partidos políticos que presentaron su documentación de inscripción fueron los primeros en elegir la casilla que querían optar o en la que querían aparecer en esta papeleta para las elecciones generales. En este caso, pues fueron dos modelos de papeleta presidencial la que se, en este caso, pues la que se presentaron. ¿Por qué dos? Puesto que son una casilla, son una papeleta de 20 casillas y la otra de 21 casillas. Y esto derivado a que aún hay una candidatura pendiente de resolver y estamos hablando específicamente de la candidatura de Mauricio Radford por el partido Fuerza. Se argumenta que hasta este momento hay un recurso legal pendiente de resolver, por lo que podría quedar fuera de la contienda o bien la corte podría resolver a su favor y participar en esta contienda electoral. Por lo tanto, se ha propuesto dos papeletas presidenciables, una de 20 y una de 21 casillas. Entonces, se eligió la de 21 para dejar, en este caso, la casilla en blanco del partido Fuerza para esperar la resolución de las cortes para esta participación de Mauricio Radford. Se eligió, en este caso, las papeletas, las casillas, las primeras tres casillas fueron los partidos de Vamos, UNE y Todos, quienes fueron los primeros en elegir las casillas, tres primeras casillas de la papeleta presidencial. Al mismo tiempo, pues, también se elegía la papeleta por distrito. Primero, pues, las candidaturas del Congreso de la República se inició con el Estado Nacional, posteriormente al Distrito Central y posteriormente con cada uno de los distritos. En estas papeletas es importante mencionarles que ocho distritos no se pudieron conocer debido a la misma situación. Hay resoluciones pendientes que resolver, por lo tanto, no se podría iniciar a conocer en qué casillas pueden ir cada uno de los partidos. No se eligió casilla en estos distritos. Son ocho distritos los que hasta el momento, pues, no se pudieron conocer. Les digo cuáles son el Departamento de Sololá, el Distrito de Quetzaltenango, Baja Verapaz, Alta Verapaz, Huehuetenango, Quiché, Izabal y Xuchitepeques. También es importante mencionarles que la papeleta del Parlamento Centroamericano tampoco se conocerá por falta de certeza jurídica en cuanto a la participación de candidatos por alguna u otra razón de resoluciones pendientes. Así ha avanzado este proceso de elección de la posición de las papeletas electorales y en este momento precisamente se encuentra en la elección de candidatos o en este caso de casillas de los candidatos a la Alcaldía Metropolitana. Ya se ha puesto en este momento, pues, ya se ha aprobado esa papeleta y continuará entonces con las otras corporaciones municipales. Así que es una jornada larga, bastante importante para este proceso electoral. Como les menciono, ya se ha elegido en este caso la papeleta de presidentes y vicepresidentes, la de los distritos electorales de los diferentes distritos de Guatemala y también de la comuna metropolitana. Así que esto es lo que ha transcurrido a esta hora de la tarde. Y yo de momento regreso conmigo al estudio para continuar con más información. Buenas tardes.